La peña Don Ivane vive hoy su día grande y nosotros hemos querido asaltarles y hacerles control de alcoholemia antes de que se vayan a los toros. Bueno, cuadrilla, vamos a hacer inventario de qué lleváis a los toros, ¿no? Venga, a ver, cuéntanos qué lleváis a los toros. Pues nada, un poco de Coca-Cola, light y... ¿Light? Light un poco más, chicos. Las patatas light. Las patatas igual, igual. ¿Qué tal ha ido la comida de la peña? Bah, cosa, ¿eh? Lamentable. Último año, me voy. Vamos a pegar un pepino, vamos a pegar un pepinazo. Cuidado. ¿Qué me cuenta el menú para esta tarde? Menú líquido es. Líquido, hoy no hay merienda ya directamente. Merienda no, es todo líquido, todo líquido. El menú es solamente después de comer, beber. ¿Quién torea hoy? Hoy puede torear cualquiera. Le dejamos torear a cualquiera. Llevo una al muleto, por si acaso, para que no me enganche el toro. Hostia. Fíjate lo que es ver un cachorro. ¿Los toleros? Los toleros, sí, son todos majísimos. Ahí te voy a decir enseguida. Y Yolanda Garcino. Y la Garcina. A ver, ¿a qué día estamos hoy? A nueve, ¿no? San Juan. Pa, pa, para. A ver, día nueve. Día nueve. Día nueve, seguro que es día nueve. De don José Cebadagago. ¿De Don José Cebadagago? No, que es el de Imbro. Ah, no, de Imbro, Puente Imbro. Pues este es el del año pasado. Antonio, no, no. Antonio Ferrera, Matías Tejela y Salvador Cortés. Eso, y los toros. Y el picador. Y el picador. ¿Cómo que no? Nueve. Y las banderillas. Nueve de julio. Las banderillas, ¿quién va a poner? Las banderillas, las cuadrillas de estos chicos, joder. Hola, buenas. Don Ignacio Roncal, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miquel. ¿Qué tal? Miquel Navarro. ¿Y Ángel Castillo, eh? ¿Qué pasa, que librabas hoy o qué? Esta tarde tenía. Que sepan que es cámara de Canal 6. Está convalesciente de una lesión de tobillo. Está convalesciente de una lesión de tobillo y aquí está, de baja, de baja, eh. No, no estoy de baja, no estoy de baja. Esta mañana estoy trabajando. De hecho, estoy trabajando contigo. ¿Qué nos has hecho para merendar? Yo nada, estamos ahora con un pequeño problema técnico con los cubos. ¿Estáis precintando? Estamos precintando, sí, sí, para que no se arrebose. ¿Quieres que llame a los cuerpos de seguridad del Estado? Es que, perdón. ¿Que si quieres que llame a los cuerpos de seguridad del Estado? Me acuerdo, las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están cumpliendo con una labor. Es normal, es normal, como lo de siempre. ¿Y esta chica nos va a dar la receta de la sangría? No, 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 mejor que no, mejor que no. ¿Y a que quiera aprender en casa qué? No, que ya, que lea de los libros. Los libros son muy buenos. Ahí viene toda la sabiduría. Estamos en horario infantil, ¿no? No quieres darle la receta. Exacto. Exacto, y las madres tampoco es aconsejable que sepan lo que beben sus hijos. ¿Qué tal ha ido la comida de peña? No he estado yo, no me han invitado. Ay, que esquirol, un poco esquirol, ¿no? O sea, has llegado a la foto, te has puesto y ya dices que eres de la Don Ivane, ¿no? Esto, yo les indicaba, poneros más, poneros así. Nacho, esto es un burruño. Esto es una mierda, ¿eh? Esto es un burruño. Esto es una mierda, ¿eh? Esto es una mierda, ¿eh? Yo no os he puesto mejor antes. No, y por cierto, felicidades por vuestro trabajo, lo hacéis todos muy bien. ¿Y a qué hora se emite esto, no? ¿Esto a qué hora sale? ¿Esto para quién es? ¿Esto en qué radio sale? Esto es para un periódico. ¿Cómo suena la charanga en la Villavesa? ¿Cómo suena? No suena, no suena, ¿eh? Bueno, no, estáis, hacéis parón. Parón y cuenta nueva. O sea, ¿que no habéis probado aún la acústica de la Villavesa? No, no. Igual hoy la probamos, venga. La vamos a probar hoy. ¿Qué pasa, que se ponen duros los conductores, o qué? Bueno, os dejan igual ahí movidas. Mejor no tocar. Bastante hacen con dejaros entrar, ¿no? Hombre, y con copa, ¿eh? Y todo. Oye, ¿cuál es la canción que estáis hasta la saciedad de tocar? Paquito, igual, Paquito. ¿Paquito? Paquito, claro. Es un éxito que no pasa de moda, ¿no? Exactamente. La gente no sé cómo se cansa o cómo no se cansa. ¿La receta? Joder, mira. Métele de todo, métele de todo. Métele de todo, esa es la receta. ¿Y que la ha preparado la macho? Eso, la preparada más siempre, en casa. Y con merendar, ¿qué lleváis? Ahora vamos a copa. Corriero y amón, digas. ¿Qué va, qué va? ¿En bocata? No, 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 en cazuela. En cazuela y pan buen mono. ¿Y eso quién hace la merienda? ¿Cada día se encarga uno? Claro, claro. Con las parintas. Un día una, otra otra, y al final merienda para todo el mundo. O sea, que la parinta tiene que hacer merienda para 20 animalicos. O sea, si solo somos seis animalicos y suavicos de corral. Seis animalicos, nada más. ¿Está haciendo largo los sanpermines o no? Bien, ¿y tú? No. ¿Qué va, qué va? ¿A pesar del fin de semana que hemos tenido? A pesar, a pesar. O sea, que nos quedan ganas de más. De todo lo que va a falta. ¿Y el hígado va a aguantar? Seguro, además. Y si no, alma se va al cuerpo y ya está. No hay problema. Este es el presidente de nuestra comunidad. ¿Qué tal ha estado? Nuestra comunidad foral. De vecinos, de la comunidad de vecinos. De vecinos, sí. Presidente del portal. ¿Qué tal ha ido la comida? La comida acojonuda, como debe ser. Siempre, ¿no? Con mucha gente y muy bien, muy a gusto. ¿Qué tal está llegando la peña a los sanfermines? Acojonados por la lluvia hoy. Hombre, pues lo está llegando bien, como todos los años. Como debe ser, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo son los sanfermines como presidente? Hay mucho jaleo. Hombre, hay más del que me gustaría tener, pero se lleva todo. Y la parienta, ¿cómo la tenemos? Pues mira, por ahí está. Está bastante buena. Depende con quién la compares, pues está mejor que otras, pero está bien. Y esto de la viabesa, ¿no es un poco engorro ir ahora? Hombre, más engorros ir andando, ¿no? Andando es más engorro. Sí, sí. Todo lo que no sea andar, que ya andamos lo suficiente, hay que reservar fuerzas que aún quedan muchos días. Bueno, pues pasarlo bien y que no haya ningún alterco ni ninguna cornada aquí al final de Sanfermines, ¿no? Y si es cornada, que sea inciso, confusa, no contusa. Que sea confusa. Vale. Gracias. Venga, gracias.